¿Qué tal? ¿Cómo están? Con gran satisfacción recibimos en tierras paraguayas la noticia de que el chamamé está a punto de convertirse en patrimonio cultural y material de la humanidad. Es absolutamente justo y oportuno porque el chamamé es canto, porque el chamamé es poesía, es música, es literatura, es historia. El chamamé es pasión, es sentimiento. El chamamé inspira valores humanos, respeto a las creencias, respeto a la fe. El chamamé tiene una profunda raigambre popular de fe, respetando las diferentes creencias y expresándose de una manera significativa para alentar los valores espirituales, morales y fraternales que tanto necesitamos en la humanidad. El chamamé es mucho más que ese canto que escuchamos. Detrás de cada chamamé hay una historia, hay un sentimiento, hay un lugar, hay un terruño que inspiró ese canto. Por eso, ya que el chamamé también está tan compenetrado en tierras paraguayas, porque todo artista paraguayo, en cualquier escenario o en cualquier disco que se haya grabado en la historia, siempre ha interpretado un chamamé. El chamamé ha unificado nuestros pueblos, ha traído un bálsamo de fraternidad y de paz entre Paraguay y Argentina. El chamamé se difunde en estas tierras, en Brasil, en Uruguay, en Chile, no hay rincón de América del Sur donde no suene un chamamé. Y no sólo en América del Sur, en todo el mundo, el chamamé está presente con esa carga de sentimientos maravillosos, nobles, humanos y fraternales. El chamamé merece ser reconocido como ese gran patrimonio cultural y material de la humanidad. Desde Paraguay lo celebramos y alentamos a que esto sea una verdad ya en este tiempo y que podamos celebrar todos juntos en algún otro gran encuentro chamamécero la noticia de que sí, oficialmente el chamamé ya es patrimonio cultural y material de la humanidad. ¡Que viva el chamamé! ¡Fuerza chamamé! ¡Un abrazo chamigo! ¡Fuerza chamamé!